Exactamente, lo que pasa es que en el caso de Karina se sabía que Karina estaba en tratamiento, pero en el caso de Alejandro Sanz llamó la atención y fue sorpresivo, a punto tal la repercusión que tuvo, que nunca más volvió a postear nada con respecto a esto que había escrito, de que estaba luchando contra la adversidad. Recordemos que él está casado, se casó dos veces, tiene cuatro hijos y está en plena gira nacional. Se le fue muy bien en Argentina. Claro, por eso es que no se entendía muy bien qué es lo que está pasando interiormente con él. Es que justamente no, es que me parece que estamos encarando mal si asociamos al éxito la depresión. No, sin duda. Pero para mí está Celia para preguntarle, ¿cómo alertamos a una persona que está empezando a caer en depresión? La depresión, bien decís, no tiene que ver con el éxito, no tiene que ver con la situación actual de la persona. Es la primer enfermedad en el mundo de discapacidad. O sea, la mayor cantidad de gente que hay en el planeta enferma está enferma de depresión. Son 350 millones de personas. ¿Se potenció con la pandemia? No, 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 esto es de antes de la pandemia. Estas cifras son del 2020 de la Organización Mundial de la Salud, pero fue antes de la pandemia. Seguramente se debe haber potenciado, pero todavía no tenemos las cifras. Y uno se pregunta, ¿por qué la depresión? ¿Y cuáles son los síntomas primarios? No, no, pero el tema PAMI es muy importante, es poder entender por qué hay tanta depresión en el mundo hoy. Y tiene mucho que ver, que antes no se sabía, con el estrés. El estrés, una de las formas que tiene el estrés, es alterar unos neurotransmisores en el cerebro que provocan estados depresivos. Entonces vos ves a una persona como Alejandro Sáenz, exitoso, que le va bien, bien casado, cuatro hijos, feliz, y de repente dice, no quiero ni estar. Entonces, estos procesos depresivos, hay que tener mucho cuidado con el estrés. Esto es una alarma, el estrés hoy en Occidente. Por eso nosotros tenemos más depresión que cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces sí se podría relacionar, piensa en voz alta, ¿no? Digo, si está de gira y está, digo, que esté estresado, que esté cansado, que no pare. Exactamente, y ahí había un jugador de fútbol también que había ganado tres copas, lo cual implica, cada campeonato tiene todo un condimento de estrés. ¿Cómo se detecta para que no llegue a ser depresión? Durante 15 días, para saber si es depresión, una persona durante 15 días de manera continua, no un día o dos, uno puede estar mal, tener un problema, no tener ganas de ir a trabajar, no tener ganas de levantarse, eso es normal. Pero durante 15 días continuos tiene que estar desganado. Las cosas que le importaban hasta ese día no le interesan. Las mismas cosas que le importaban, no cosas distintas, no es que va a querer cosas diferentes. Le gustaba mucho ir a jugar al tenis, no tiene ganas de ir a jugar al tenis. Tiene desgano, tiene falta de energía, porque la depresión se lleva el 80% de la energía, uno no tiene ganas de nada y no tiene interés por nada, pierde el interés sobre las cosas. A eso se le suma dificultad para dormir o mucho sueño, o sea, se le altera el sueño, el apetito. Tirado a la cama. No necesariamente. No necesariamente. Es una de las formas estar tirado a la cama. La otra es no tener ganas de nada, no tiene ganas de él. De motivación. Siempre querer ir al... Totalmente. Estar vacío. Bueno, y una vez que... Nada lo motiva. Y una vez que sospechas que puede ser depresión, ¿qué es lo primero que debe hacer el entorno que es el que puede ayudar, no? Lo primero que tiene que hacer... O la persona misma. Cuando es una enfermedad que se trata, se revierte por completo, o sea, se cura la depresión, lo que tiene que hacer la persona es decirle al médico, y no necesariamente tiene que ir a un psiquiatra. Un médico clínico hoy está capacitado en la atención primaria para poder detectar estos síntomas. ¿Y qué pasa así? Está capacitado. Uno dice, no tengo ganas de nada, no, nada, nada me interesa, no tengo hambre o tengo mucha hambre, cambié el sueño. Pero, ¿cómo salís desde lo psicológico en un tratamiento, desde lo psiquiátrico con medicamentos? Bueno, hay tres niveles de depresión. Claro, hay tres niveles de depresión. Los niveles tienen que ver con la incapacidad que te da. El nivel leve de depresión, uno se levanta, va a trabajar, hace todo, pero lo hace cuesta arriba. O sea, te cuesta todo el doble. Me parecía buenísimo tocar este tema y relacionarlo. Digo, hoy dos figuras conocidísimas a nivel mundial cuentan su situación y es para alertar a la gente que tocamos este tema. Cerramos con esto. Un segundo, Pame. El nivel leve de depresión, uno le cuesta todo, pero no necesariamente tiene que medicarse, puede salir con psicoterapia. Un nivel mediano o grave de depresión necesita medicación y psicoterapia. Me gusta esto, se revierte. Se revierte y ese es el mensaje. Pero hay que hacerlo, no se sale con buena voluntad, Pame. No, no alcanza. La gente dice, ponele, ponele, dale, levantate. No se sale así, se sale con tratamiento.